¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a colocar piso flotante o piso laminado para un ambiente. Perfecto, como ya les dije antes, vamos a colocar un piso flotante. En este caso lo vamos a hacer solamente en un ambiente, en este caso en un living. ¿Y por qué colocar piso flotante? Bueno, es una alternativa bastante económica y por supuesto muy fácil de colocar. Es decir que no necesitas muchas herramientas para hacerlo. Es muy fácil, con este tutorial ya podés colocarlo fácilmente. Y tiene muchísimos diseños para darle un aspecto un poco más cálido al hogar. Generalmente viene siempre con un aspecto a madera, con diferentes vetas y colores que le da un aspecto buenísimo al suelo y cambia totalmente el ambiente. Así que bueno, vamos a ver algunas cosas técnicas que tenemos que tener en cuenta. Primero para colocar el piso flotante y después empezamos con el tutorial. Perfecto chicos, en este caso fui al Easy de San Isidro. Les voy a estar dejando la dirección en pantalla. Ahí van a encontrar los diferentes tipos de diseño que tienen tanto de piso flotante como laminados. Y en este caso me llevé el diseño que están viendo ahí en pantalla. Recuerden que les voy a dejar la lista de todos los materiales en descripción y que tienen que sacar de acuerdo a los metros cuadrados la cantidad que van a necesitar de piso flotante. Lo más importante es el piso y el aislante y después todo lo demás van a ir viendo los materiales en descripción. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el suelo, es decir, la superficie tiene que estar lisa. Recuerden que pueden hacerlo sobre cerámica, sobre concreto también. Y vamos a colocar el aislante en la misma dirección en la que vamos a colocar las tablas. Pueden fijar entre sí lo que es el aislante, que para mí es la mejor opción. Pueden fijarlo también al suelo de la misma manera con cinta. Y vamos a iniciar a colocar las tablas. Fíjense en iniciar desde un rincón, desde una de las esquinas y empezar a armar tiras. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Van armando la tira una vez que llegan al tope. En este caso yo estoy usando un pequeño tope para que en el caso de que dilate, siempre en verano dilata un poco. Con 1,5 milímetros vamos a estar bien de dilatación por borde. Y cuando llegan a la esquina le hacen el corte y el sobrante de ese corte lo inician en la siguiente tira. Es muy simple colocarlo. Fíjense que estoy realizando por tiras y después le hago el ensamble. Ahora van a ver. Las engancho a lo largo y después recién las engancho a la tira que ya estaba colocada, que sería la de arriba. Esa es la manera más simple de hacerlo, ya que si van haciendo tabla por tabla se les va a complicar un poco. Ya que los encastres no encajan entre sí en dos direcciones diferentes. Una vez que lo hagan van a entender bien lo que digo. Ayúdense siempre de un mazo de goma en el caso de que no tengan. Ayúdense con un pequeño taco de madera y un martillo común. Y así van haciendo toda la plataforma, toda la superficie que quieran cubrir. Y es muy muy fácil colocarlo. Siempre tengan en cuenta de ir colocando el aislante de acuerdo a lo que vayan colocando el piso también. Y asegúrese de que siempre quede bien bien engastrado. Vamos a hacer los cortes, en este caso si necesitan hacer cortes para una columna o un pequeño desnivel que tienen que hacer. Pueden hacerlo con serrucho, le hacen la marca que necesitan. Y en este caso yo lo hice con la ingletadora, por supuesto pueden hacerlo también como ya les dije con serrucho o con caladora. Y fíjense también una de las alternativas si tienen un poco de paciencia es con un cúter también. De hacerlo bastante pasadas y después simplemente sacarle el excedente y ahí ya casi está terminado. Fíjense que es muy muy simple hacerlo. Y cualquiera lo puede hacer con muy pocas herramientas. Vamos a sacar el sobrante de lo que sería el aislante. En este caso nos vamos a colocar zócalo. Y le vamos a poner unas pequeñas molduras simplemente para que quede mucho más prolijo en las uniones, en la transición, perdón, de lo que sería el piso al zócalo. Lo colocamos con un pequeño pegamento. Y asegúrense, sí, para que quede más prolijo todas las que son las uniones de que sean a 45 grados en las esquinas. Fíjense que una vez colocado solamente hacemos un poco de presión. Y ahí ya terminamos con las molduras. Una vez que terminamos con las molduras, lo último, el último paso que tenemos que hacer es colocar las transiciones. Estas transiciones, así es como se llaman, es para emprolijar el desnivel que hay entre un suelo y otro. En este caso, fíjense que es el suelo normal de cerámica con el piso flotante. Fíjense en tener de ese tipo que solamente tienen que perforar y colocarlo con unos pequeños martillazos y ya está. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita que tienen abajo para que les llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver, qué videos les gustaría ver. Y qué proyecto les gustaría que haga para que puedan hacer ustedes. Nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete! ¡Gracias!